Se registró un accidente en la carretera Oaxaca-Cuagnopalan, en donde una camioneta particular y una de pasajeros chocaron de frente, provocando la muerte de 13 personas. De acuerdo a lo compartido por algunos medios, entre los fallecidos se encuentran 3 menores de edad, además de que se reportan 10 personas lesionadas. Luego del incidente, elementos de la Guardia Nacional, Policía Avial y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para trasladar a las personas heridas a un hospital donde recibirían atención médica. Mientras tanto, los 13 cuerpos fueron llevados al Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo, Coyotepec, para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.